Bueno, yo lleno sobre Telemadrid, vengo en representación de TMS, lo llamamos la Televisión Social de los Madrileños, es una página web que se detrea TMS por Telemadrid y EX por el siglo, ¿vale? Por si la queréis buscar, TMS, ¿vale? Esta pequeña iniciativa es una página web que se puso online cuando empezaban a tocar nuevas pelotas que los trabajadores ya no podíamos informar, entonces alguien se le ocurrió crear esta página online y desde ahí empezamos a informar. También se pusieron en la calle para algunos con un refugio para seguir contando aquello que queríamos contar utilizando lo que queríamos a mano, que era una página de internet, no tenemos canal. Y no nos van mal las cosas, solo que somos pequeñitos. Y de hecho tenemos al mes cerca de 49.000 visitas, 6.700 seguidores en Twitter, 5.000 en Facebook y ahí vamos, ¿vale? Bueno, yo quería contaros sobre todo, que por eso creo que Ginés pensó en nosotros, cuál es mi experiencia como trabajadora de Telemadrid, que es un poco, aunque tengo una visión general, voy a seguir un poco a eso, porque además todos somos de Madrid, aunque haya venido gente de otras comunidades, y os voy a explicar un poco la experiencia que hemos tenido. Como sabéis, Telemadrid nació en el 89 y nació con el afán de presentar un poco la Comunidad de Madrid, que como sabéis, de todas las comunidades autónomas para muchos era la que tenía menos sentido, porque era la comunidad donde estaba el Estado Central, donde teníamos una cultura y una lengua específica, y mientras en el resto había más o menos los poderes territoriales definidos, Telemadrid era un poco una comunidad autónoma artificial. Cuando nació, nació con una ley fantástica, donde estaban definidas todas esas algunas prácticas que técnicamente tenían que tener una televisión pública. Y en esa primera época, por nuestra pantalla pasaban los mercados, la patronal, las asociaciones de vecinos, todos, todos los de la comunidad teníamos tres elevaciones en las que atendíamos la zona de Rucalá, atendíamos la zona de la sierra y atendíamos la zona del sur, ¿vale? Todos más o menos pasaban por allí. Y además, de alguna manera, los madrileños que siempre salían a las teles cuando había sucesos, de repente empezaron a salir por cosas cotidianas, porque se rompió una tubería, porque se iniciaba la remodelación de la ventilla, porque había una manifestación contra la droga, ya no era salir en el telediario por cosas muy gordas que por cojones se tienen que saldar, sino por iniciativas pequeñas y, de alguna manera, igual que pasó en la gallega o en la que empecé a trabajar, tú te sientes reflejado en esa pantalla. Y en la medida en que da salida a tus expectativas, la vienes, la llamas. O sea, había veces en que llamaban primero al teléfono igual que a la policía. También eran mejores tiempos, porque es cierto que en aquel momento no había tanto control informativo como hay ahora en las instituciones. Antes salía un muerto, llevábamos nosotros antes que los que tenían que limpiar la calle. Ahora tú llegas y no puedes hacer nada. Primero porque el seno ya ha limpiado y después porque para que hay determinado tienes que pasar por un montón. Emergencias antes, un señor de emergencias te daba el canotazo, te contaba lo que había pasado. Ahora hay muchos actores intermedios que hacen que la información cuando llegue al reportero ya está completamente mediatizada y ya está privado lo que hay que decir y lo que no hay que decir. O sea, que digamos que hay una dificultad añadida que en aquel inicio no estaba. La Madrid estuvo hasta el 2000 año, hasta el 2003, funcionando. Y en el 2003 teníamos un 17% de audiencia. Ya habíamos sufrido el decalaje que suponía la llegada de las televisiones, la competencia, la bajada de publicidad, ya la cosa se empezaba a notar. Pero ahí estábamos con un 17%. Y ojo, del 89 al 2003 fueron siete años con socialistas, pero fueron ocho, bueno siete y medio, ocho y medio, con el PP de Nayaritón. O sea, nosotros hemos estado funcionando muy bien con los dos partidos. Con un PP diferente al que llegó después, como Esperanza Aguirre. En el 2003 aterriza Esperanza Aguirre en televisión y esto supuso todo un cambio. Para empezar, muchos colectivos desaparecieron. ¿Sindicatos? No. ¿Patronal? Cuando me interesa. ¿Pueblos? Se cerraron las delegaciones. ¿Y qué pueblos aparecían? Aquellos que interesaban. ¿Móstoles? Mucho. Alcalá, donde iba Aguirre. Y así, todos, de alguna manera, se beneficiaban por el plan Prisma, porque también se tomaban favores. Y del sur, nada. Y del sur, como mucho, cuando los consejeros, la presidenta, iban a inaugurar alguna cosa, o hacía alguna parte, visitaban colegios, cosas puntuales, siempre vendiendo la imagen de Esperanza Aguirre. Todos los que no salían, no sé si alguien se acuerda del incidente de una entrevista que le hizo Germán Yanque a Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre le recluchaba, que le estaba comprando todos los argumentos del empresario, de sus empresarios. Y Yanque decía que no, pero ya existía y se lo repitió a lo largo de esa entrevista a varias veces. Al final, Yanque dimitió, y ojo, Yanque no es, Germán Yanque no es precisamente un periodista de izquierdas, o sea, no es un socialista, ni uno de presión de discapacidad. ¿Qué pasó? Bueno, pues que, en la medida en que tú ves un medio que no te representa, que la manipulación de la información hace que veas que lo que tú piensas, lo que tú sientes no sale, pero si además la realidad que tú igual, pues yo que sé, como usuario de la sanidad pública, como usuario de una carretera, como sufridor de los servicios públicos, te están vendiendo una imagen que no es, pues te sientes engañado y dejas de verlo. ¿Y eso qué supuso? Pues como decía antes Víctor, si no te identificas con ese medio, dejas de verlo, y ahora, como él decía, Telemadrid está en un 4,1%. Y es una comunidad que tiene mucha gente. Ojo, ¿eh? Que si tú tienes una buena audiencia, Telemadrid puede ser muy rentable, porque económicamente los anunciantes te pagarán mucho más. Pero, como utilizas la tele para contar lo que tú quieres, pues así nos va. Y después cometieron los señores que estaban dirigiendo Telemadrid con los caras de la serie otro delito que ahora me parece muy grave. Es una televisión autonómica. Su misión es enseñarnos a través de esa pantalla lo que somos, lo que queremos ser, a lo que aspiramos, y tener la información que necesitamos para llevar a cabo todo lo que es nuestra vida cotidiana, desde cómo funciona el metro, si tengo el casco por la mañana, hasta qué novedades hay en el sistema madrileño de salud. Bueno, pues no. En vez de hacer esto, jugó a hacer una televisión nacional y empezó a competir con las televisiones nacionales. Y entonces fuimos a ocurrir cosas que no teníamos que ocurrir, que como mucho tenía que estar, pues a través de las imágenes que te mandaran a los demás, ¿vale? Pero es que además no solo, digamos, que traicionamos el espíritu con la Nación Telemadrid. Ese estatuto de la radio-televisión pública lo traicionamos completamente. Y si no, que hicieron otra cosa. Aquí ha pasado igual en otras series de servicios públicos. Nos convertimos en una pública pequeñita. O en una urte, no sé cómo decirlo. ¿Qué pasó? Primero, todos los que venían desaparecieron entre los tertulianos desde que eran críticos. Venían tertulianos a fines de que se llevaban su buen dinero. Vinieron productoras de amigos a hacer el gran negocio. Antes contábamos, Vitor y yo, que igual compraban 13 programas que eran, bueno, muy malos. La gente no los ve. Y entonces, claro, los tienes que quitar porque la cosa va a menos. Pero les has pagado. A precio de oro. A precio de oro. Entonces, claro, la deuda crece. Tus amigos están contentos. Pagas voluntades. Fantástico. No tienes críticas. Una tele, maravillosa de la muerte. Y además, no sé si os acordáis, pero los trabajadores denunciamos que con nuestro dinero, el dinero destinado a que tuvierais una información decente, si el financió, para el técnico de Madrid, financiamos a señores de eso. De hecho, hay una causa abierta, una causa penal que se tiene que incidar. Y por ahí en medio está el maravilloso apartamento del señor expresidente González de Marbeña. Bueno, ahora, bueno, éramos muy incómodos. Muy incómodos, pero éramos incómodos desde el principio. Ahora nos quieren vender las señoras de fuentes con la complicidad de ciudadanos que no sabemos si le va a comprar el proyecto que tienen en marcha o no. La idea de que quiere un tele Madrid es politizado. Y para su consagrado administración no quieren ni políticos ni sindicalistas. Quieren profesionales de prestigio. Y yo pregunto, ¿qué delito han cometido mis compañeros sindicalistas de Telemadrid para no poder estar ahí? ¿Han sido elegidos democráticamente en elecciones? O sea, yo entiendo que igual no pueden estar los líderes de comisiones o de UGT, pero si un compañero mío tiene entidad suficiente para estar en ese consejo, por el hecho, el sindicalista ya no puede estar. ¿Por qué? ¿Y por qué no quieren que estemos? Os recuerdo, cuando empezó esta danza de ir a manipular, hubo un movimiento dentro de Telemadrid que empezamos primero a no firmar. Recogimos un montón de información, de casos, de situaciones en las que era muy patente la manipulación de Telemadrid. El caso más claro ese reportaje que se emitió en relación con los acentrados de los trenes del 2004 y que aparecía al final así como que no quieren la cosa humana de la madera. Eso fue como lo más claro. Pero detrás salían muchísimas cosas, ha habido infinidad de pequeñas situaciones de manipulación, de ocultación, de verdades a medias y nosotros la denunciamos. Teníamos un boletín que lavábamos viernes y ahí hacíamos cuenta cada una en su sección de las carrabasadas que había habido a lo largo de la semana. Eso, ¿cómo se pagó? ¿Cómo nos lo pagaron? Primero, yo he de decir aquí como trabajadora de Telemadrid que me he sentido solo. ¿Vale? Hemos trabajado, hemos denunciado y nos hemos sentido solos. ¿Por qué? Porque como bien decía Víctor antes, los medios de comunicación comerciales, los privados, los periódicos, que Telemadrid no vaya bien les conviene porque además no es solo que les convenga a nivel empresarial directamente, es que indirectamente los medios que están de otro lado están recibiendo subvenciones. Si tú tienes una subvención de la Comunidad de Madrid publicitando en sus campañas, pues, chico, es que la campaña me interesa que es publicidad para mi medio y entonces me corto un poco. Pero es que no solo eso, indirectamente tiene presiones porque el poder político está muy vinculado con las empresas y si no presionas directamente negando tus campañas a ese medio, lo haces a través igual del Banco Sabadell o del Banco Osea porque ese señor tiene intereses como el gobierno y entonces el gobierno utiliza resortes indirectos para presionar. ¿Vale? Con lo cual no encontramos eco y de verdad nos hemos movido, nos hemos sentido solos. ¿Cuál era nuestra única alternativa? Salir a la calle y manifestarnos. Y ahí es cierto que notábamos un poco el calor popular. Y no solo eso, debido a la manipulación que hizo Esperanza viene con telemario y la gente nos dejó de querer. La gente nos dejó de querer. Y eso es muy jodido. Cuando tú has estado ahí desde el principio dándolo todo, de repente la gente te da la espalda. O sea, a nivel individual tú lo entiendes, pero como colectivo la gente no entendía que todos los que estábamos trabajando ahí, no todos. Bueno, después se creó la relación paralela. Pero los que hicimos telemadrid que eso no era. Y que a nosotros en la medida en que nadie nos echaba una mano ¿qué pasó? que al final acabas es pura supervivencia, no voy a estar todo el día dándome cabezazos. Se bajó un poco la guardia, pero es que no había otra manera, otra manera de sobrevivir. Y mientras nos fueron llenando la redacción de gente afinar ellos. ¿Qué ha pasado al final? Que entre pagar a los amigos todos los favores que se hacían con productoras, el Atlético de Madrid, no sé cuánto, los tertulianos afines, los programas pagados a precio de oro y ya una relación paralela la deuda presión. Teníamos más jefes que indios. En esa tele había más jefes que indios. Y mientras la gente la entretenía, a la gente la entretenía, te pagaban a fin de mes, pero igual una tele que se podía hacer con 800 estamos milipios y la gente decía uy, que cara es telemadrid y todo lo que decía es que telecinco se hace con menos. Ojo, telecinco se hace con menos porque no tiene la gente que trabaja para telecinco de plantilla, tiene un montón de productoras por detrás que dan su trabajo sucio. Entonces ellos tienen la plantilla de lente o de la empresa madre y el resto son productoras de telemadrid, éramos empleados públicos. Que encima teníamos los platos cerrados, las instalaciones cerradas, porque en verde utilizan nos contrataban fuera. Entonces, claro, éramos carísimos, bueno, total, que como éramos muy revoltosos, llevábamos la tele a negro, pues al final dijeron no, borró mi cuenta nueva a Ede y a la calle. Y encima, con tan mala pata que, bueno, yo creo que igual tenía que haber habido un fiscal cuando el caso se dio una superior de justicia para defender un poco más nuestros derechos. es un debe que dice en tiempo, es un debe que está en nuestra cuenta, el caso es que un Ede injusto, un Ede injusto, improcedente, pero estamos 866 trabajadores en la calle. Y ahora, ojo, lo que viene, porque ahora lo que quieren es convertir un ente público que tiene dos empresas públicas, pero bueno, que funcionan con una, además, como sociedades anónimas, que son públicas, lo quieren convertir en una sociedad anónima. Eso que va a suponer, os lo cuento, para que si podéis lo divulguéis y hagáis fuerza. Eso que va a suponer, pues que, si antes dependíais de la Comunidad de Madrid o dependía de la Comunidad de Madrid, aunque había un control por la mayoría de la Asamblea, era un control de la Asamblea. La Asamblea, teóricamente, no representa directamente. Ahora quieren convertirlo en una sociedad anónima y qué pasa con la sociedad anónima, que la va a controlar ese gobierno. ¿De quién van a depender? El vicepresidente de la Comunidad. O sea, también son de acuelas. Y no solo eso, quieren desafectar el patrimonio de todos nosotros. Y ojo, hay un maravilloso edificio en la ciudad de la imagen, que debe valer unos cuantos millones de visitas. Pero sobre todo, hay un patrimonio de 21 años de trabajo, de muchos profesionales y muy buenos, que también harán con él lo que quieran. y después es un medio de comunicación de todos nosotros, no es del PP. Y si dejamos que sigan adelante, pues ya va a ser como en la tele privada del gobierno de turno. En este caso es el PP, pero después sea de otro. Yo creo que nos merecemos otra cosa porque sí que vamos a seguir inventando dinero público. Habría más cosas, pero me pido el tiempo. ¡Gracias!